y vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero el encuentro amistoso jugado en países bajos el lado de hack del neerlandés peruano jaj van hoeligen que milita en la segunda edición de este país le ganó por dos a uno al almer city fudoclub de la eri divisi el volante categoría 2005 estuvo en bancos suplentes pero ingresó a los 84 minutos lastimosamente no se pudieron ver las imágenes de este partido como para conocer el rendimiento de este futbolista aunque lo importante es este jugador con raíces peruanas ya está teniendo minutos con el primer equipo a sus cortos 19 años esperando que la federación peruana se ponga las pilas y podemos darle su interés a que no nos vaya a pasar como con otros futbolistas nacidos en europa pero con acciones a peruana que por no contactarlos a tiempo no recién iniciaba su carrera profesional nos costó que nos sirven perro muerto y defiendan a sus elecciones natales por lo pronto este caj van hoeligen se irá jugando en el equipo reservas del lado de hack a la espera de hacer su debut profesional en la iris división veremos no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao que nos vemos en el próximo vídeo chao